Vamos a tomar contacto con nuestra primera invitada, tenemos una larga cantidad de invitados muy interesantes que abordan distintos temas y ya la ven ustedes allí, es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Evelyn, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches Matías. Evelyn, se ha sabido que, bueno, su comuna y otras seis de la región metropolitana, hace varios días ya estamos en cuarentena, y una cuarentena robusta, seria, importante, donde hay que tener muy buenas razones para salir a la calle. Pero hay algunos que se lo han tomado con más liviendad y que no buscan necesariamente razones muy de fondo y muy impostergables para salir a la calle o para hacer vida normal y la hacen igual. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo siente una autoridad de una comuna frente a casos como este? En Providencia, Matías, la gente ha tenido un comportamiento en general increíble. No tengo nada que decir. La verdad es que hemos tenido menos, mucho menos reclamos por ruidos molestos, etc., que lo que tenemos en un fin de semana normal. Las plazas están vacías. Yo diría que la gente en general ha respetado. Y yo creo que la gente empieza a tomar conciencia que esto de verdad no es broma. Hay mucha gente que se contagia, que prácticamente no tiene síntomas, pero para otra gente esto puede ser letal. Y yo creo que solamente vamos a salir adelante en la medida que cada uno realmente sea responsable como corresponde. Y por eso que es tan terrible, y yo me alegro además que exista una ley que señala que es un delito, que verá la cuarentena. Cuando una persona está contagiada o ha tenido contacto con una persona que está contagiada, tiene que guardar cuarentena. Y si no la guarda, eso es un delito. Y créame, si pillamos a alguien en la calle con cuarentena, la municipalidad se va a querellar. ¿Y qué piensa de eso? Más allá, yo no lo preguntaba solamente por Providencia. Podemos hablar luego de Providencia porque tiene además una particularidad de Providencia. La pirámide etaria, por así decirlo, el sector etario de Providencia es bastante particular y blanco de este virus. Pero en general hemos visto el fin de semana, ayer una mujer en un mall, no era su comuna, pero ahí cerca, que no solo con cuarentena, con contagio de coronavirus hacia afuera. ¿Cómo lo lee usted, que está en política hace mucho tiempo, está en cargos públicos, conoce la realidad social de distintos lugares? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo se lo explica? Ojalá que la metan en la cárcel. Eso es lo que merece. Realmente es algo brutal lo que ellos hacen. Es una falta de respeto, es una falta de consideración, es una falta de humanidad. Tan enorme. Efectivamente la metan en la cárcel. O sea, esto no hay derecho. Evelyn, le quiero presentar de inmediato, quiero invitar a esta conversación a Jaime Bertín, que es el alcalde de Osorno. Alcalde, muy buenas noches. Gracias por recibirnos desde el sur de nuestro país. Buenas noches, Matías. Gusto saludarte. Igualmente. Está con nosotros también Evelyn Matei. No sé si usted la puede escuchar. Saludos, queridos, señora Evelyn, de acá a Osorno. Un saludo para usted. Hola, Jaime. Un gusto saludarte. Bueno, Jaime, usted en Osorno, igual que Chillán, tiene a partir de mañana, cuando empiece el toque de queda, ya se inicia también un periodo de restricción, como está en estas siete comunas de la región metropolitana, de salir a las calles, algo que tenga una muy buena razón e impostergable razón. ¿Cómo ve usted a su comunidad para enfrentar esto? Bueno, es algo que estábamos esperando, que es algo absolutamente necesario. La comunidad lo pedía desde hace tiempo atrás porque veíamos que la situación se nos escapaba fuertemente dado que el control no era suficiente. Yo creo que con esto se nos brinda una oportunidad para hacer este control más efectivo, para entregar un poco más de tranquilidad a la familia, a la gente de Osorno, que hoy día está bastante preocupada, bastante asustada, diría yo, por este asunto, que hoy día aceptó condena de una forma tan especial a toda la humanidad. Yo creo que comienza mañana una tarea difícil, complicada, pero es algo que habíamos pedido y lo vamos a enfrentar de la mejor forma posible. Evelin, hay una política, una discusión mundial a esta altura, ¿dónde está el fino límite entre el respeto y el cuidado irrestricto a la salud de las personas y cuidar también la economía porque la economía es trabajo para esas personas también, es futuro, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el equilibrio justo en no cerrar las economías y no dañarlas en el largo plazo, pero cuidar a las personas? A ustedes dos se los pregunto, ¿les parece que ha sido adecuada la política del gobierno de ir descubriendo focos de contaminación o de más coronavirus e ir cerrando esos focos que hacer un cierre general, por ejemplo, como la política que legítimamente toma el gobierno de Argentina? Evelin, ¿qué le parece a usted esta política o esta estrategia? A ver, lo primero que quisiera decir es que aunque cerráramos el país completo, el virus no va a desaparecer. El virus va a desaparecer recién cuando hay una vacuna en 12 o 18 años, meses más, perdón, o cuando ya mucha gente se haya contagiado y haya criado anticuerpos. Y por eso es que es súper importante señalar que cerrar todo el país no significa que el virus se va a acabar. De hecho, en países como en Singapur, como en China, ya están teniendo reinfecciones después de haber cerrado. Entonces, dado eso, lo que se está tratando de hacer no es terminar con el virus porque no podemos hacerlo, sino que más bien controlarlo de tal manera. Recordemos que a mucha gente este virus es básicamente como un refrío y no le hace nada. Es a los adultos mayores a los que de verdad pueden matar básicamente o mayoritariamente. Y por lo tanto, a mí me parece que esta medida de ir cerrando cuando en algún lugar empiezan a haber ya demasiados contagios que podría explotarnos, que podría aumentarse muy fuertemente y coparnos los hospitales es la correcta. Creo que la gente que quiere que cerremos todo Chile probablemente no es una situación realista. Yo no sé cómo les va a ir a los argentinos. Dios quiera que les vaya bien. Pero a mí me parece que la política que está siguiendo este gobierno y que la viene estudiando con harta atención y con harta seriedad ya desde hace varios meses, efectivamente es la correcta. Porque de otra manera, vamos a tener a todo el mundo quebrado y el virus va a seguir igual. Jaime Guilherme... Perdón, y después además va a... Uy, 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 ahí sí. Además va a ser en invierno. Jaime Hurtín, desde Osorno. ¿Qué piensa usted sobre esta estrategia? Matías, yo creo que este es un tema de prevención. Yo creo que en estos temas no se puede improvisar. Tenemos que ser capaces de tomar medidas oportunamente y ejecutarlas como corresponde. Aquí está en juego la vida de las personas. Está en juego la tranquilidad de la gente de un territorio. Y tenemos que adelantarlo y tomar las precauciones que sean necesarias para poder trabajar el tema como corresponde. No podemos estar esperando que los números nos indiquen qué hacer. Porque tenemos uno o dos o tres contagiados más y que nos faltan dos o tres para cumplir esa meta. Y ahí recién aplicarse... Jaime, ¿usted sería partidario de cerrar, hacer un cierre generalizado del país? En las comunas, en las provincias o en las regiones que así lo ameriten hay que hacerlo. Hay que hacerlo por tiempo. Yo creo que las medidas hay que tomarlas. Si hay que generar una pérdida, hay que generarlas. Porque hoy en día estamos viviendo un momento muy, pero muy difícil. Todavía vienen momentos mucho más difíciles. Y hay que estar preparados, ¿cierto? Para todo. Y a mí me da la impresión que en muchas materias hoy en día estamos improvisando. Porque te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en materia de la vacunación, de la gripe, hoy en día, ¿cierto? Nosotros, digamos, recién nos han llegado el 55% de las vacunas que necesitamos para la comuna. Tenemos un porcentaje altísimo de gente que no hemos podido vacunar porque no nos han llegado la vacuna. ¿Y por qué no llegan vacunas? Porque no se han comprado la vacuna. Entonces, estamos solicitando ciertos insumos y materiales para los cefans. Yo tengo seis cefans en los orcos. Y queremos abastecerlo porque, usted sabe, con el per cápita que nos pagan, es imposible mantener esto. Cae, me la cosita. Estamos solicitando los que nos llegan materiales. Hay retrasos en materiales. ¿Y la intención de que se esté improvisando? ¿Perdón? Sí, que me gustaría contrastar realidades. Usted dice que hay... Porque lo que está narrando usted es que hay retrasos en la entrega de materiales. Primero, o sea, luego creo que Belín nos cuente qué pasa en Providencia. Pero usted dice que se está improvisando en esta crisis. ¿Dónde radica la improvisación? En muchos casos se está improvisando porque nos está tomando con la realidad que tiene cada territorio, cada comuna, cada provincia, lo que está pasando. Y ahí es donde tiene que aplicarse con fuerza todo lo que tiene que hacerse para poder avanzar en el tema como corresponde. En estos temas no podemos esperar, no podemos detenernos, ¿cierto? Para tomar decisión en esperar resultados, ¿ya? Porque aquí el tiempo se nos pasa y el tema se va agravando a medida... No sabes cuántos más días pasan. Lo que nos pasó a nosotros. En los órdenes. De un día para otro casi doblamos las cifras. Y fue de un día para otro. Y eso no puede ser. No quiero que ocurra en ninguna comuna del país. Yo creo que aquí tenemos que aplicar políticas mucho más drásticas para poder intervenir con fuerza todo lo que significa, ¿cierto? El comienzo de esto, porque todavía vienen temas mucho más complejos que tenemos que verlo más adelante. Evelyn, ¿cómo están en la entrega de materiales o de insumos para la salud que ustedes requieren? Y qué opina usted sobre esta supuesta improvisación en las medidas de parte del gobierno en la crisis? A ver. ¿Quién no está improvisando? ¿Quién tiene experiencia en un virus, en una pandemia de esta magnitud? En un problema en que la economía ya, dijo el Fondo Monetario Internacional que habíamos caído en recesión, la economía mundial. Yo siento de verdad que Chile está improvisando muchísimo menos que el resto de los países. Pero aquí estamos todos haciendo camino hacia el andar, estamos todos aprendiendo. Esto es algo que agarró a todos por sorpresa. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, ahí efectivamente, ahí sí que se les disparó. Entonces yo realmente esta crítica del alcalde Bertín la encuentro tan sumamente injusta y tan sumamente fuera de proporción. Esto es como que nosotros debiéramos haber tenido todo listo para una crisis que nadie vio venir. Y yo lo único que le quiero señalar, probablemente Chile es uno de los países mejor preparados para esta pandemia. Y que van a haber errores, sí, van a haber errores. Y va a haber improvisaciones, sí, va a haber improvisaciones. Pero a nadie le pueden pedir que esté preparado para algo en que en todo el mundo no estaban preparados. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros realmente nos hemos preocupado, perdón, y las medidas se han ido tomando. Ya Oson no está bajo cuarentena, Chillán también. Pero ¿por qué vamos a poner ahora cuarentena en otras comunas que en este momento no es necesario? Y que a lo mejor va a ser necesario en un mes más. Aquí probablemente van a ir poniéndose zonas en cuarentena, después levantándose cuarentena y quizás después va a volver a ponerse. Esto va a ser algo que se va a ir tomando decisiones todos los días de acuerdo a la cifra. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros desde un principio nos preocupamos de ir dándole los datos de cuál era el root, la persona, etcétera, que habíamos vacunado. Si usted no tiene todos esos datos clarísimos, efectivamente no le van a entregar las vacunas. Pero nosotros fuimos entregando eso, estábamos de hecho online y por lo tanto tenemos las vacunas que necesitamos. O sea, ustedes tienen los insumos necesarios para vacunar y... Tenemos los insumos necesarios en este momento, obviamente, que hemos retrasado lo que es la vacunación de niños, porque no podemos tener a tanta gente en los colegios. Recordemos que a los niños, hasta el quinto básico, se les vacuna en el colegio donde asisten. En este momento no pueden asistir, así que eso se ha reprogramado. Pero también tengamos claro que sanitariamente se puede vacunar hasta el 30 de abril. Eso significa que queda más de un mes. Y en una semana vacunamos como al 70% de nuestra población, así que en un mes vamos a alcanzar perfectamente bien. Jaime, ¿tiene algo que responder a lo que dice la alcaldesa de Providencia? Para entrar a otra pregunta que les quiero hacer. Mira, no pretendo polemizar con la alcaldesa Matei, y mucho menos quiero sacar dividendos políticos frente a esta situación. No se trata de eso. Se trata simplemente de descubrir realidades que tenemos en diferentes territorios. A lo mejor mi comuna no es igual que la comuna que ella es alcalde. Pero te quiero decir una cosa. Frente a esto, sí estamos aprendiendo todos los días, pero hay protocolos. Protocolos que están preestablecidos para las emergencias en este país. Y quienes han gustado el tiempo en política sabemos perfectamente bien que estos protocolos hay que aplicarlos y hay que aplicarlos oportunamente como corresponde. Para que la gente sienta el menor impacto posible. Porque ahí es donde tenemos que estar nosotros, ayudando a la gente que hoy día necesita. Y qué bueno que ella tenga la posibilidad de tener todas sus vacunas para vacunar contra la influenza en Santiago. Qué bien, qué bueno. Pero fíjate que yo en el caso de Osorno, llevamos vacunados y por falta de vacuna tengo cerca de 100 equipos esperando el material para salir a la calle. Pero llevamos un 55% de los adultos mayores, un 28% de los niños y un 26% de las embarazadas. Ese es el porcentaje de vacunación que tenemos hoy día porque no tenemos más vacunas. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad nuestra. Y te estoy contando solamente la realidad de Osorno. Por eso estamos nosotros preocupados, tenemos el personal trabajando con fuerza, instalados, ¿cierto? Los seis EFAM que están instalados en la comuna de Osorno, trabajando día y noche, sábado y domingo. Pero nos faltan los insumos. Y de aquí para adelante, nosotros que vivimos, ¿cierto? El per cápita, la salud primaria, 120.000 personas que se atienden, ¿cierto? En la salud primaria de Osorno, el 91% de la comunidad se atiende a la salud primaria, va a llegar el momento que van a faltar más insumos para poder atender en forma extraordinaria este gran número de personas que hoy día se atiende a Osorno. Y ahí venimos simplemente, y lo que estamos pidiendo, simplemente es que el gobierno nos escuche y nos entregue los elementos en la medida que sea oportuno para poder hacer las cosas que tenemos que hacer, para poder trabajar en voz de la tranquilidad de la gente que hoy día sí lo están solicitando. Evelyn y Jaime, ha sido tema también el protagonismo de los alcaldes y hoy día hubo una polémica bien al rojo entre Cati Barriga de Maipú y el ministro Mañalich respecto de cuán protagonismo puede tener un alcalde, por ejemplo, en adelantar las cifras de afectados, muertos en este caso, que ha gustado la polémica y que probablemente ustedes están al tanto. ¿Cómo debe manejarse eso? ¿Qué opinan respecto de lo que ocurrió con su colega Cati Barriga? Evelina, usted. A mí me parece que lo que hizo Cati Barriga no corresponde, así de claro. No tiene por qué ella estar dando las noticias de quién falleció y por qué causas. Acá hay directrices, acá hay test, hay test. Yo entiendo que ella vio lo que decía en el certificado de defunción, pero lo que pasa es que parece que ahí se le había hecho el test rápido que a veces da falso positivo. Y por lo tanto, a mí me parece que por un respeto a todo Chile y por un ordenamiento, efectivamente debiéramos ir esperando que la información se dé como corresponde y por quién corresponde. Yo he defendido muchísimo el derecho de los alcaldes de tomar decisiones y he defendido también el derecho de los alcaldes de informar y de ir a los matinales y de ir a donde sea. Pero me parece que aquí realmente a Cati Barriga se le ha pasado la mano. Jaime, ¿qué opina usted? Además, perdón, no me gustó tampoco, tampoco me gustaron las expresiones del ministro Maña, Licha. Que dijera que estaba mintiendo. No, para nada. Sí, ¿para qué? O decir que había alcaldes que habían adelantado las campañas políticas. ¿Eso es lo que no le gustó, Evelyn? Voy con usted, Jaime. No, el que he hecho que mintiera. Y bueno, hay un tema también ahí de generalizar, como que todos los alcaldes estuviéramos en lo mismo. Y me parece que, ¿para qué? Si aquí en el fondo lo que tenemos que buscar es la unidad de todo el mundo. Estamos enfrentando algo brutal. Que en Estados Unidos hoy día ya esa potencia, que tiene todo, que tiene dinero, que tiene una organización enorme. Mírenla cómo está con una cantidad de contagiados y de muertes ya increíbles. Italia, un país muchísimo más rico que nosotros, con los hospitales reventados. Y nosotros no podemos estar acá dándonos gustitos personales, agravando los problemas, peleándonos por cosas chicas. Creo que todos tenemos que colaborar a que las cosas resulten lo mejor posible. Jaime Bertín, desde Osorno, ¿qué opina usted sobre lo de la alcaldesa barriga? Yo creo que cada actor político o funcionario público tiene un rol específico de cumplir. Y hay que atenerse simplemente a lo que eso corresponde. Yo creo que estar entregando este tipo de anuncios o noticias no corresponde. Hay que dejar a quien corresponde que diga las cosas como tiene que decirse. Pero sí, quiero ser claro que yo creo que lo que está faltando, y lo que me han escuchado, que la mayoría de los alcaldes lo solicitan, es que el servicio de salud de cada una de las regiones entregue oportuna y verazmente la información. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, dónde ocurren las cosas, cómo ocurren las cosas, para poder tomar medidas. No queremos simplemente para sacar provecho de algún tipo. Jaime, ¿y en su comuna ha sido veraz, transparente y oportuna la información que le entregan las autoridades de salud? Nos ha llegado la información un poco tarde y no muy oportuna, quiero ser claro en eso también. Pero bueno, es la forma como se están manejando las cosas y de eso no me voy a entender. No me corresponde a mí, cierto, a personas sobre este tema. Si la información tiene que llegar así, tendrá que ser así, por alguna razón no estará cierto. Pero nos gustaría que fuera un poco más activa la información, de tal forma que podamos nosotros también tomar decisiones, cierto, con respecto a qué hacer, porque nosotros estamos colaborando fuertemente con esto. La piedra de tope en todas las comunidades, cierto, es solo un municipio, sin lugar a dudas. Y ahí la gente donde pregunta, la gente quiere saber. Y algo que tiene que ver con la tranquilidad de las personas es precisamente el proceso informativo que se genera, cierto, en este tipo de situaciones. Y la gente quiere saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Yo sé que hay que salvaguardar, cierto, la privacidad, el derecho, cierto, de las personas y cosas por el estilo. Pero deberíamos tener cierta información mucho más oportuna para poder tomar decisiones también en el municipio y poder ver cómo ayudamos con mejor forma en lo que está haciendo. A los dos les ofrezco, a ver si quieren, un poco desde su mirada, qué es lo que viene y las palabras que quisieran transmitirle a la ciudadanía, desde los cargos de poder, de elección popular que tienen comunas de distintos lugares de Chile, Evelyn. A ver, yo... Claramente se nos viene tiempo difícil. Eso nadie lo puede negar. Y esto está pasando en todo el mundo. Y eso no es un consuelo para nosotros. Lo único que sí puede ser consuelo es que de verdad las autoridades estén unidas tratando de hacer todo lo mejor posible, de tal manera sin ventajas políticas, sin tonteras, sin pequeñeces, escuchándose mutuamente, respetándose mutuamente, de tal manera que esta pandemia que está azotando a todo el mundo realmente nos haga el menor daño posible. Primero, en términos de vidas. Tenemos que salvar la mayor cantidad de vidas posible. Y también en términos económicos. Sería terrible que después de salir de la pandemia nos encontráramos con muchísima gente cesante y con una crisis social terrible. Así que acá, la verdad, yo invito y de eso se trata. Yo creo que los chilenos, lo único que piden de todos nosotros es que actuemos en forma responsable, en forma colaborativa y sin pequeñeces. Jaime. Bueno, yo creo que viene un momento muy difícil para todo el país. Nosotros estamos trabajando con fuerza para tratar de minimizar toda esta situación que se puede dar en las primeras semanas de que ello ocurra. Sin embargo, esperamos y confiamos plenamente en que vamos a tener el apoyo del gobierno para poder suplir la situación social que se nos va a presentar con mucha fuerza. Aquí hay miles de trabajadores independientes, de mujeres jefas de hogar, de gente que sale en el día a día a conseguir los pesos para llevar alimento a su casa. Esa gente va a tener problemas. Y va a tener problemas serios a contar de 15 días más, 20 días más, un mes más. Y ahí es donde la gente va a recorrer a los municipios. Nosotros podemos sostener eso, un par de semanas, un mes. Podemos llegar con la ayuda a estas personas. Pero no tenemos una capacidad infinita para así hacer. Y solamente solicito al gobierno que haga un esfuerzo, que baje los recursos necesarios para que los municipios podamos enfrentar esto que viene o se debe venir con mucha claridad. Yo creo que ahí tenemos que adelantarnos. Estas son las decisiones que hay que tomar oportunamente, de las que hablaba anteriormente, porque tenemos que ser capaces de visualizar que esto se viene y se viene con fuerza, y que la gente no puede sufrir al extremo, ¿cierto?, que podría ser si no tomamos las precauciones hoy día. Yo creo que hay que tomar, transmitir tranquilidad, porque yo creo que eso es importante. Yo creo que si viene acierto, hay que decirle a la gente que estamos trabajando y mostrar que estamos trabajando, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos en terreno. Los municipios, el tipo de gente que está en la primera línea avanzando para poder hacer las cosas que se hacen, para sostener la ciudad, ¿cierto?, funcionando como corresponde. Y ahí es el trabajo que nosotros comprometemos para seguir haciendo todos los días. Sin embargo, no va a ser difícil y mucho más difícil si no tenemos el apoyo en esta oportunidad de parte del gobierno central. Jaime Bertín y Evelin Matei, alcaldes de Osorno y Providencia, respectivamente, muchas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Que estén muy bien, muy buenas noches. Gracias a todos. Que estén bien, Matías. Chao, Jaime. Chao, Evelin. Gracias a todos.